Buenos días, decimos acá todos los radioescuchas, la radio negra primero en el sector de Zarría. Aquí estamos bajo la dirección de Carlos Lugo, la coordinación de Alex Díaz. En los controles está el amigo, el camarada Alexander Laguna. Por supuesto es un programa que está llevado aquí enlazado con la producción de los colectivos Somos Ambiente, en su programa ADN en la Noticia. También los que nos integran acá con todo gusto a la radioescuchas de la radio negra primero, la 94.7 también en la ADN en la Noticia. Están con nosotros Pascual Yan Antonio, Luis Salazar, María Sojo, Chili Rincón, el camarada Luis Rojo y tenemos acá este servidor Vladimir Hernández. Hoy nosotros vamos a estar enlazados también en la retransmisión con Tu Comuna Radio, bajo la coordinación general de Narciso Salazar, Caréis Marinho. Enlazado también o retransmitido por Radio Arsenal, la 98.1. En la coordinación de acá de la Radio Arsenal está el camarada Robert Longa, Ana Marín. Estamos haciendo los créditos también, por supuesto, los camaradas de Ya Enciéndete, de los Frailes de Katia, en la 89.1, bajo la dirección de Iván Tamayo y Belki González. Todos estos créditos están para las camaradas acá y esta retransmisión sale en vivo por la ya mencionada, la radioescucha Radio Negro Primero. Nosotros acá estamos hoy en un día muy importante porque no hace mucho, que fue el lunes 23, se conmemoró el Día Internacional del Libro. Aquí estamos retransmitiendo en la... Ok, aquí seguimos en el aire, seguimos aquí los amigos de la Radio Negro Primero. Lo importante fue que estuvimos conversando sobre que recientemente se celebró el Día del Libro, que fue el lunes 23 de abril. Por ello acá nos encontramos aquí, también en la esquina de Gradilla, a Sociedad, en la librería del Sur, para hablar sobre ello. Tenemos unos invitados especiales, para que ellos nos digan su opinión y respecto a lo que es la cultura. Es importante siempre hablar de ello. El libro está en los conocimientos, está en la sabiduría. Por eso acá tenemos primeramente la dama María Hernández, librera de acá de la librería. Entonces tenemos también al camarada Gonzalo Chalo Suárez, que también nos da su opinión. Queríamos hablarle respecto a María, preguntarle, María, ¿qué significa para ti? ¿Qué nos puede decir tu interpretación, lo que fue recientemente el Día del Libro, y esto para con la sociedad y la cultura en nuestro país? Ven a su, por favor. Un buen día. Bueno, desde mi experiencia como librera integral, también como ciudadana de esta República Bolivariana de Venezuela, el libro es ese, el libro es el fruto, es la vida, es lo que nos hace crecer, es la amplitud del conocimiento. Desde que llegó el comandante Chávez y llegó la revolución bolivariana, el libro en Venezuela ha tenido un autoauge, ha sido protagonista del conocimiento. También, porque anteriormente aquí en Venezuela el libro era como una parte élite de la sociedad, aquí la socialización del libro era nula. No, aquellos que podían comprarlo y adquirirlo en las distintas librerías privadas, eran los que podían leer. Se veía al autor, a un escritor como alguien de élite, como alguien sumamente importante. El día a pie no podía llegar a tener alguna conversación seria con ningún escritor, porque simplemente lo veíamos como alguien que no podía, como un dios, pues. Porque él era intelectual, él era inteligente y era el único que podía hablar y tenía la razón. Pero desde que llegó el comandante Chávez no fue así. Se le dijo al pueblo que teníamos derecho a leer, derecho a adquirir el libro a bajo costo. Y no solamente lo vimos en espacios como este de librerías del sur, también lo vemos en otros espacios. Ya tenemos comunidades que tienen su propio núcleo de lectura. En las universidades también hay núcleos de lectura que le permiten a las personas interactuar, se intercambia el libro, pertulia. Ese auge que se ha hecho aquí en Venezuela, y reitero, y perdónenme que sea así, pero desde que llegó el comandante es así, pues. En todos lados ya vemos pertulia, ya vemos recitales de poesía, ya vemos conversatorios de distintas índoles, ya sea política, literaria, de ensayo. Y conmemorando el lunes, el 23 de abril, el otro año más del libro, aquí en Venezuela, bueno, aquí lo que es la labor diaria de los trabajadores que tienen que ver con el libro, se montan en lo que son actividades de la semana del libro para interactuar o simplemente enfatizar la importancia del libro en nuestra sociedad. Nosotros, o yo especialmente, como álgida lectora, me encantan las novelas. Tenía una novela que quería recomendar aquí, que la encuentran en librerías del sur, es sumamente económica, cuesta 1.500 bolívares y se llama Estela. Estela es la primera novela, el plan. Una de las cosas que yo le encuentro a un... que a mí me encanta de la novela es que sean descriptivos. Y este autor, que se llama Merit Verjoux, disculpen el francés medio chueco ahí, el compañero es sumamente descriptivo, la época de la esclavitud, el abuso hacia las mujeres, el abuso igualmente a los seres humanos. El hombre hace una descripción bien enfática de lo que fue esa matanza, esa invasión. Y la parte laboral, o sea, el hombre es único, hay que leerla. Yo se las recomiendo 100%, además que es histórica también. Uno se documenta. Entonces, hay otro libro por aquí que también trata sobre la negritud, que es La Nochebuena Negra, de Juan Pablo Sojo. Esta es una narración, además de que es una narración también de tema histórico, porque habla de nuestra negritud, también es algo célebre, es algo fiestera, nuestras tradiciones, de dónde vienen, el tambor, el cuatro, el baile de las caderas, el baile de tambor. También se los recomiendo, eso también lo venden aquí en las rinderías del sur. Tiene la historia popular de la rebelión de 1814, de Juan Manuel Alpietri. El devenir de nuestra independencia, que parte después del 1811, que es el 19 de abril, hasta el 1814, que comienza una, ¿cómo decirlo?, un devenir histórico fuerte, donde la historia se cuenta para comprender el presente. Nuestra lucha de nuestros independentistas, y nuestra lucha no es ahorita, nuestra lucha viene desde nuestros ancestros, la época de Miranda, la época de Bolívar, la época de Zamora. Juan Manuel Alpietri, ahí hace una gran descripción de lo que fueron esos momentos históricos jamás contados, eso sí, ahí tienen, en ese libro van a conseguir muchos detalles de la historia popular, de la historia de la independencia venezolana muy importante, que en realidad se los recomiendo, también lo consiguen aquí en las rinderías del sur. Tiene la operación Cóndor, pacto criminal, los queridos de Estados Unidos, que bueno, pues no nos dejan ni respirar, bueno, ahí tienen desde el momento del anticomunismo, de lo que fue la lucha de Paraguay, Chile, ya muchos conocen lo que es la operación Cóndor, y bueno, aquí Estela Colón, nos narra, nos hace una descripción, y además que es un tema que ya han tratado otros autores, así que también 100% recomendado. Y tienen otro que es de Lisandro Alvarado, que es la revolución de Ezequiel Zamora. Este libro es nuevo, ha tenido varias presentaciones a nivel nacional, por la retoma de lo que fue nuestro héroe Ezequiel Zamora. Muy olvidado por muchas personas, pero retomado en la revolución, enaltecido y le estamos contando la historia, que eso es sumamente importante. Y para eso es el día del libro, el día del libro es para eso, para conocer, nos familiarizamos con el libro. Aquí en Venezuela tenemos nuestras peculiaridades en cuanto a la celebración del libro, en otros países como España regalan una rosa por un libro, aquí no, aquí simplemente dejamos eso a la imaginación de cada quien. y si quieren leer, bueno, ya pueden, tienen a la apertura cualquier tipo de lectura. Pero en el tiempo de revolución, es conveniente que leen libros que nos llenen, ya sean históricos y políticos, pero que siempre tengan un mensaje que nos abra el conocimiento, que no nos estanquen en banalidades, ni nos enajenen en ningún tipo. Les invito a que visiten librerías del sur, les invito a que visiten las próximas ferias del libro, la de Caracas, que ya está próxima en julio, y la filmen que viene siempre en noviembre. Y también les invito a que visiten otro tipo de librerías y que lean, porque conocimiento se enriquece leyendo. Muy bien, María, una de las cosas que hemos podido ver, lo apasionante de la lectura, y muy bien descrito por la camarada María Hernández, otra de las cosas que queda en la palestra, que es una revolución sin cultura, no es revolución. Ahí es donde mucho se afianza esa tercera. Lo otro es que el libro es importante para que la sabiduría y el crecimiento del espíritu, lo que significa y dignifica al ser humano. La camarada María habló de algunos títulos de libros ahí, y eso es lo importante, que refleja lo que es la identidad, la identidad como el venezolano. Y de todos ellos nos dice que también hay la dignidad, porque sin identidad no hay dignidad. Entonces yo quería también preguntarle a María cómo es la afluencia, ella como la promotora aquí de la Universidad del Sur, cómo se incrementa aquí la venta del libro, cómo ha sido la afluencia del público aquí en la esquina de Gradilla, a Sociedad, cómo ves tú la visita que hay acá diariamente. Además de eso, María, quiero decirte que tanto el día del libro, que fue el 23, se compaginó o se enlaza con lo que es el teatro, que comienza ahora el 28, que es el sábado, el próximo sábado, a partir de ahí le hacemos la invitación al pueblo venezolano, caraqueño, venezuela, que asista a la sala, porque es acá donde hay la revolución, esa que llaman cultural, y precisamente esa es a todos para que nosotros los venezolanos estamos en la vista del mundo de lo que es una revolución. Y aquí se han cambiado muchos, se han roto muchos paradigmas y entre ellos es el pueblo lector y el pueblo legislador. Por eso, María, quiero que tú nos dejes la impresión de que cómo ves tú el lanzamiento de la Universidad del Sur, que ya tiene varios años y qué para ti ha significado esto como tú como promotora y que ya tiene varios años haciendo esta labor. Bueno, la historia de librerías del Surparte de Cualmán, los que tenieron oportunidad en su tiempo conocieron lo que fue la red de librerías Cualmán, en su momento el comandante Chávez, amigo lector, el mejor promotor de lectura que se ha tenido en este país y se llamó Hugo Rafael Chávez Frías. Fue el mejor promotor. Ese hombre, bueno, el libro de Eduardo Galeano, al momento que se lo regaló al señor Obama, pasó desde el puesto, creo que estaba en el puesto 150 a nivel mundial de venta de libros, pasó a ser el número uno en menos de tres días. Igual pasó con Noam Chomsky, cuando él en la ONU, en ese célebre discurso que dio en la ONU, recomienda el libro de Noam, La Hegemonía, La Hegemonía de Noam, La Supervivencia y Hegemonía. Gracias. Cuando hace la recomendación en la red de ventas digitales de Amazon, ese libro estaba número 350, y en menos de tres días el libro pasaba a ser el número uno en descargas y ventas de ese mismo día, de ese mismo título, de La Hegemonía o Supervivencia de Noam Chomsky. Así que uno de los mejores promotores de lectura ha sido Chávez. Chávez retoma este proyecto porque Chávez tenía una visión amplia. Chávez no dejaba que esto se estancara en que simplemente la cultura tenía que basarse en baile, canto y ya. No, Chávez decía que la cultura, como usted lo dijo hace rato, sin cultura no es revolución, tenía que ir más allá porque la cultura no se basaba en simplemente un canto o un baile. Siempre lo encamonábamos así o simplemente en un artista plástico que presentaba un cuadro. No, la cultura también se basa en los libros. Entonces, hace la creación el cambio del nombre de Cuaymare a Fundación Librería del Sur. Además que este proyecto de Chávez no simplemente quería, tenía que quedarse aquí en Venezuela, también tenía que expandirse. Entonces, somos una, en países, somos un, creo que el primer país por no, creo, vamos a decir, creo, para no menospreciar a los demás, pero somos el primer país con una red de librerías, de librerías nacionales públicas, librerías estatales, estatales, a nivel nacional. En cada uno de los estados tenemos una librería del sur y esto es sumamente importante. Chávez tenía esa visión. La masificación y socialización del libro. Aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar las plazas antes de toda esta arremetida de guerra económica, se dan cuenta que el presidente armó toda una política cultural de socialización, de masificación del libro, se regalaban libros, se regalaban revistas, se hacían conversatorios diariamente. Gracias a nada esta arremetida de agresivos que nos ha impuesto el imperio norteamericano, hemos tenido unas bajas, pero eso no significa que el libro no exista. El libro sigue existiendo. Las personas que nos visitan diariamente, los lectores aquí en esta sucursal de las librerías siempre nos lo hacen notar. Nosotros tenemos diariamente visitas hasta 120 personas, puede ser en una sola mañana, porque en realidad no comparamos los libros o la venta de libros, los títulos también son muy importantes, porque tendemos a tener una imagen de venta de libros de conciencia. o sea, no vendemos esos típicos bersellers de muchachos enamorados que se tiran besitos y de novelas, no. Nosotros somos una red de librerías que trata de crear conciencia en la población. ¿Por qué? Porque eso necesitamos, necesitamos que el día a pie, ese poblador día a pie tenga conciencia de lo que tenemos, de lo que somos, de qué es la venezolaneidad, conocer a nuestros propios creadores y librerías del sur le ha dado paso a eso, a muchos creadores que teníamos ocultos a nivel nacional. Hemos tenido escritores que han surgido de la nada y que nos hemos dado cuenta que son buenos. Librerías del sur le ha dado esa oportunidad, saben, me dio esa oportunidad que no simplemente era el autor de abuelingo simplemente por tener un apellido que podía publicar, simplemente aquí en red de librerías del sur se le dio paso a esos autores que andan por ahí a pie escribiendo su poesía o escribiendo un ensayo literario o hasta escritores de política y han tenido chance de publicar aquí su librito. Y eso uno lo denota todos los días cuando llega un lector y nos pide el título de tal autor nuevo y uno se da cuenta pues que se vende. Esos también esos autores tienen la posibilidad de venir a los espacios de librerías del sur y hacer su tertulia, su presentación. Entonces, hay poetas emergentes como la compañera Chirling Rincón que ella ya es una librera honoris a nuestra fundación porque en realidad siempre está ahí presente y consecuente con la revolución bolivariana que ella a pesar de que no tiene publicado sus poemas pero es una de esas escritoras que Chávez le dijo tú puedes hacerlo y no tengas miedo. Ese tipo de personas va dirigido el mensaje de librerías del sur la masificación y la socialización del libro y bueno se les invita que nos visiten se les invita a leer se les invita a leer de todo porque somos libres de hacerlo pero sobre todo muy importante se les invita a leer con conciencia para no quedarnos vacíos y mucho menos criar a nuestros hijos como personas o seres humanos vacíos que simplemente vean lo banal en todo lo que quieran ser entonces muchas gracias por esta invitación y invitados a leer pero a leer con conciencia muy bien muchas gracias María la verdad es muy interesante tu intervención además de eso nos acaba de dar un paseo sobre lo que significa este proyecto que seguirá adelante la librería del sur y el legado de nuestro comandante que siempre estará en nuestro corazón y el libro que nos dio toda la patria es una escuela tiene mucho que ver con la lectura y con la librería del sur que fue su creación por eso María Hernández será nuestra invitada permanente agradecemos tu participación y lógicamente este muy especial especialmente entonces por aquí tenemos también el camarada Luis Rojo siempre ha sido contribuyente nuestro queríamos saber qué punto de vista tiene la compañera Luis Rojo aparte de también lo que la conmemoración y celebración del día del libro de la fiesta del teatro nacional y todo aquí el punto que tú no puedes esbozar tu punto de vista tu opinión por favor amigo Luis bueno debo manifestar totalmente el librero pero no el librero en el local yo no estoy viendo en la calle siempre vendo y vendía antes bueno yo quiero felicitar pues a los compañeros aquí Chalo Azuaje Marín Hernández compañera que nos están firmando compañera que acaba de dar su opinión sobre el libro de que conmemorando los 208 años de la 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 que esto de independencia el 19 de abril de 1910 quiero recordar y recomendar algunos libros muy importantes que han pasado por aquí por la de la vida del sur y en toda Venezuela uno es un libro del general Nguyen Ya fue ministro de la defensa contra el color de Vietnam en la lucha contra el colonialismo francés y luego cuando la agresión norteamericana a Vietnam Nguyen Ya continuó como ministro de la defensa derrotando al imperio norteamericano ese libro se llama La cita de la historia que fue vendido aquí en la alegría del sur y por supuesto se acaban esperamos que por el otro día venga nuevamente partido el otro libro es del profesor abogado Helio Gómez Grillo ya desaparecido llamado prosa de prisa para presos en ese libro el eminente venezolano Helio Gómez Grillo hace un relato de un trabajo que hizo nuestro generalísimo Francisco de Miranda en su recorrido por Europa Francisco de Miranda era un gran estudioso de lo que es los problemas de los precios y escribió varios tomos que están en la librería de Europa es posible que también estén aquí en la biblioteca nacional es importante esa esa faceta ya no de guerra sino del estudio de la parte humana y lo primero que aprendía Miranda cuando llegaba a algún país europeo era visitar una cárcel y visitar una biblioteca el otro libro es que yo recomiendo mucho Tiempos de Zamora escrito por el goloverteño Federico Brito Figueroa este libro de una gran importancia y fue uno de los libros que inspiró a nuestro comandante Chávez en su lucha que no se inició el 4 de febrero se inició antes cuando estaba en la idea militar es el libro de Federico Brito Figueroa un artista que estudió las condiciones socioeconómicas investigó todo lo que era el dominio colonial el dominio de la colonia española en la época cuando yo no era colonia sino ya en 1840 y pico con el general Ezequiel Zamora en su guerra que inició en la boya de la ciudad y el otro libro del propio profesor Federico Brito Figueroa se llama la insurrección de los esclavos negros de Venezuela una gran investigación también de la redundancia de este eminente marquista profesor Cristóbal Figueroa que hizo un gran estudio sobre las causas que llevaron a los negros nuestros negros esclavos insurrectos alzarse contra el colonialismo español bueno yo lo dejo hasta aquí porque hay otros compatriotas que me acceden realmente le pasó el micrófono a nuestros moderadores hoy la de Renato Chalo también es moderador muchísimas gracias camarada Luis bueno prosiguiendo acá nosotros le damos la bienvenida al camarada Luis Alasar buenos días Luis entonces seguimos con lo que es una fecha aquí conmemorativa muy importante el día del libro vamos a darle la palabra al compañero Gonzalo Chalo Azuaje que nos tiene cosas importantes lo que tiene que ver con la cultura y el libro adelante compañero bueno sí muy buenos días saludos a todos los usuarios usuarios de 101.1 y a todas las emisoras que se pegan a nosotros en este programa yo quería empezar hoy porque decir que va a empezar el teatro pero va a empezar de luto porque el día de ayer falleció Lady Russell ¿verdad? el hombre de la dramaturgia actor productor y bueno quería decir eso otra cosa decir que el día el libro es un libro es un día de causalidad no de casualidad sino de causalidad porque imagínense ese día muere Cervantes muere Shakespeare y muere Garcilaso de la Vega y si no me equivoco creo que también Teresa de la Parra ok y para ustedes contar bueno también quería decir que esta revolución de nosotros que la compañera excelente aquí tenemos otro para el equipo de comunicaciones excelente la hermana aquí en vivo ni Titubio excelente este equipo todos los días crece crece más y felicitaciones de verdad y yo quiero decir que esta revolución que tú dijiste que el comandante Chávez trajo porque en América Latina se leía el menos 2% antes de la revolución el menos 2% entonces imagínate lo grande que Chávez cuando Chávez también trae para que se obsequie a todo el pueblo el Quijote es un libro que tiene el idioma que tiene 300 mil palabras y tantas nada más en el Quijote hay 45 mil entonces imagínate lo grande que es el libro porque si tú te pones una conversación de unos muchachitos por ahí ahorita tú ves que no manejan más de 30 palabras en cambio tuve niños que la mamá y el papá y los abuelos leen y a los 7 años ya manejan 900 palabras entonces es importante la lectura porque entonces tenés aquí un momentito para decirlo así imagínate si yo no leo me aburro es interesante y hay un elogar por ahí nuevo que dice leer es sano porque tiene vitamina C C de saber entonces eso es importante eso es lo que planteaba Chávez Chávez planteaba imagínate una revolución per capital per libro imagínate lo que serían per capital per libro eso es interesante y el maestro Prieto como que decía hay que leer en los libros lo que el escritor quiso escribir pero que no lo leo entonces eso es lo que busca en los libros y hay otro grande que decía hay que leer todo aprendamos y lo que no intentamos vamos a compartirlo así vamos a compartirlo para así corregir las cosas eso también es importante bueno yo creo que que la revolución venezolana tú acabas de nombrar también un libro aquí cuando hablaste de la de de C.C. Zamora que es el libro de la tierra y se lo hubiera hablado de cita histórica otra cita histórica yo creo que el libro es un gran compañero el libro puede ser grandote pequeñito hay quienes los tienen en su casa de ametro como un día que yo estaba en esta librería oíste yo estaba en esta librería una vez y llegó una persona y le dijo a uno de las personas a los hermanos que estaban vendiendo el libro le digo yo quiero cuántos metros más o menos hay aquí y le digo más o menos tres metros bueno yo quiero tres metros de libro imagínate que lector era ese bueno también por decirlo o sea hay quienes tienen el libro para que se llenen de polvo para decir yo soy un lector pero cuando habla tú sabes que no lee ni el si lee lee la gaceta ética o si lee lee el horóscopo y me disculpa y de vaina entonces aquí hay que la lectura de maya yo creo que los pueblos despiertan con lo que despertó Chávez este pueblo Chávez es un excelente lector porque no le lo decían más de unos 14.800 libros y decir que el gigante presidente el inmobiliario el comandante Chávez tenía algo muy pero muy importante que Chávez todavía ahora que le han inscribido y Chávez bueno hay más de 7.500 tesis sin publicar hay de más de unos 15.000 libros publicados de Chávez en el mundo hay Pobrado que han puesto el nombre de Chávez fueron y tuviste algo muy importante que Chávez llegó a hablar de un libro en la ONU ¿verdad? y al día siguiente la venta subieron una barbaridad o sea que era un gran hombre no solo del libro y de las letras sino que también era un gran comunicador y que tenía una credibilidad que eso es importante que en el tiempo que estamos de elección la credibilidad porque si algo que distinguió a Chávez fue su creibilidad era un hombre que lo que nos ofrecía lo decía y por eso que Chávez cuando le recomendaba un libro había que leerlo porque el libro tenía porque era un gran lector era un bibliófilo era un hermenéutico 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 era un hombre bueno si hay algo extraterrestre que vino para acá en los últimos en los últimos dos siglos se llamaba Rafael Chávez lo demás estábamos aquel único extraterrestre fue me disculpa la comparación bueno muy bien camarada entonces vamos a pasarle la palabra al camarada Luis para que no diga su impresión y lo que respecta al día del libro y bueno y culminas allí con estos comentarios adelante gracias gracias a Charlo y a María bueno yo suprimo lo que dice Charlo María es una excelente como se habla del libro esa palabra librero eso está dentro de la ¿verdad? librero pero podría sonar despectivo pero no es así porque implica que conoce la materia que conoce lo que está manejando y pueda opinión sobre el tema que no es cualquier cosa oye es lo importante que la palabra librero eso mismo es empolvar libros y decir que lo recomendaba el libro antes a quien lo recomendaba ahora nos permite también que salgan palabras nuevas que estaban escondidas hay que escudriñar ok bueno fíjate yo en la nota de prensa del programa de hoy nosotros según la la UNESCO hay 791 millones de personas en el mundo que no saben leer ni escribir parece que en el siglo XXI que tú agarras un pequeño teléfono y te comunicas con Australia desde aquí de entonces a no se cree ¿verdad? sobre todo aquí en Latinoamérica los países que tienen más nivel de alfabetismo son los de Centroamérica desde Latinoamérica para abajo bueno Cuba primer país libre de alfabetismo segundo fue Nicaragua pero ahora retrocedió y después Venezuela y eso es obra del comandante Chávez porque recordemos que cuando llegó la revolución aquí había un millón 500 mil personas analfabetas y en un año eso se superó porque con los otros métodos que se habían aplicado eran demasiado lentos y eso implicaría por lo menos 10 años y Chávez con el apoyo de los hermanos cubanos con el método yo si puedo en un año pues superamos ese nivel por eso pero fíjate no solamente basta con enseñar a la gente a leer y escribir sino también parece que se le ganó el libro porque tú le dices acceso o sea lo enseñaste pero no podía dejar la oposición entonces se convierte en alfabetas funcional porque sabe ya escribir pero no tiene acceso al libro entonces bueno se le regaló el Quijote se le regalaron los Miserables y nosotros que somos testigos porque estamos aquí desde que se fundó esta librería aquí llegaron a ver dos caras registradoras por la cantidad de libros que se vendían y había libros de un Bolívar dos Bolívares tres Bolívares tú con 50 Bolívares te llevas dos bolsas entonces bueno esa fue una etapa pero sin embargo todavía que nos parecen los libros un poco caros todavía son baratísimos en comparación con otros países de Latinoamérica y el mundo entonces eso es importante bueno una cosa que yo creo que pasa que el tiempo no nos va a dar mucho pero yo quería que cada quien contara una anécdota de un libro por lo menos mi anécdota que siempre la recuerdo es con la vena de América Latina que no formaba parte del 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 currículum de los libros curriculares que no forma parte todavía de educación media sin embargo en ese avatar político llegó una época que todo lo que está en política una de las cosas que uno le agradece a la política es la lectura porque tenía que estar en los libros entonces me acuerdo que un camarada venga leí este libro entonces y estaba teniendo cuatro años y entonces después que leí el libro me sentí como un estúpido ¿no? estoy hablando bueno de hace no puedo hace 40 años y yo recuerdo que yo sufría porque yo no era muy diestro dibujando entonces yo me recordaba todos esos artículos que yo dibujé de Cristóbal Colón y Cristóbal Colón y digo bueno pero si tú durante 10 años habías estado lo que tú estás diciendo manejando un discurso de que la madre patria España y me descubrieron y de repente llega un hombre como Galeani te desmonta y te con hechos cifras entonces bueno yo digo bueno si yo me consigo hubiese conseguido a mi profesor de historia en esa época lo de unos palazos un puñetazo una cosa porque te sientes como un estúpido durante 10 años manejando una iglesia y lo otro es bueno que hace falta uno de los grandes problemas que tenemos los venezolanos inclusive muchos latinoamericanos porque he discutido por ejemplo con peruanos que dicen que San Martín es el dictador de Perú y le he demostrado con hechos que no nací pero entonces fíjate uno de los problemas que tenemos son las enseñanzas de la historia aquí estoy viendo el libro de historia de la rebelión popular de 1814 de Juan Urla bueno ese es un libro que debería estar en todos los liceos y leyendas de las primarias ni siquiera de los liceos entonces evidentemente una de las cosas que tenemos que festejar que tenemos como yo digo en la nota de prensa de hoy si alguno tiene que festejar en el día del libro y el idioma somos los venezolanos mucho 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 bueno lo que dijo Charlo pues evidentemente ver que hay un líder un doctor como como Hugo Chávez Frías ver que hay un maestro como Roberto Figueroa cual toda la dicha de conocer y de y de y de tratar pues aquí en la soja que también falleció en estos días ayer ayer partió de este mundo bueno tuve que ser su vecino de escucho porque él vivía en casa vivía en propatre tuve la dicha de conocernos de todavía tener una hermana que vive ahí en Casa Altabú en Catia en Propatia bueno entonces uno afortunadamente ha tenido la dicha de rozarse pero comenzando con Chávez pues que somos de esta época entonces bueno ya para finalizar esta parte nos quedan como dos minutos bueno yo creo que es importante que valoremos la librería del sur valoremos a este personal que día a día comparte con nosotros y sobre todo valoremos el conocimiento y el saber porque Bolívar lo dijo en el discurso de la mortura nos han domiado más por la ignorancia que por la fuerza y iba a traer hoy la última proclama pero no o sea no tengo no tengo espacio para irme a decir pero fíjate que a mí se la última proclama mis enemigos han abusado de vuestra credibilidad ¿por qué? porque una de las cosas que que se la burguesía esa colombiana que nos está atacando y la peruana una de las cosas que se que tomaron como puntal fue la ignorancia de los pueblos en esa época entonces pervertieron y y mintieron sobre la la el papel de la historia sobre el esfuerzo de Bolívar y lo llamaron dictador y hasta lo ofendieron lo organizaron ¿por qué? porque eran pueblos ignorantes no 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 tenían bueno y por qué sacan por qué después que muere Bolívar si no lo dije es secrado expulsado de todos los países expulsado y la manuela que que queda la 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 de libertador se aprovechan de de que hubo una epidemia y quemaron los todos los 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 cofres y la 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 guardaba cuántas cosas de Bolívar no perecieron ahí y si la la ella tiene una enfermedad bueno que murió pero por qué va a quemarlo por qué quemarte los los libros la cosa y eso fue premeditado igual que Pinochet entonces bueno hay que romper con ese fatalismo de la de la ignorancia y hay que ver indicar el saber dime algo un anécdota de un libro cuéntanos una anécdota con un libro ok ya en la esta víspera del día del libro buenos días saludos a todos los 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 momentos bueno mira hace falta un libro que yo de la historia del perro y la rana un libro que era muy leído se llama desapareció yo caso de los por la carrera de venezuela ese es un libro que debería editarse para leerlo como dice tú a nivel de toda la la resta de antinacional muy importante y fíjate tú que yo por ejemplo ya estoy trabajando con un proyecto que se llama perrocariles siglo XXI en Venezuela muy importante eso el lunes tengo una entrevista le hago un llamado para que oigan los invito a escuchar Radio Miraflores el lunes en un programa Contra Reloj que me va a entrevistar el camarada Julio Río y voy a hablar sobre el proyecto ferroviario nacional así que muy importante eso Gracias, bueno yo voy a aprovechar también para invitar para mañana a los trabajadores de FONTUR Voy a estar a las 10 de la mañana en FONTUR en Sabana Grande Invitado por el sindicato de FONTUR exponiendo el tema de hegemonía comunicacional y lucha de clases Bueno ya creo que nos queda un minuto, ¿no? ¿Para cuál? Invita a la coordinadora unitaria La coordinadora Cidón Bolívar Sí, le voy a la donada, la donada, la donada también de la parra, la compañera Ramírez Ah, bueno, entonces la coordinadora Cidón Bolívar, la entrevista de enero, mañana del bloque de 17 y 18 Bueno, recordemos que vamos a estar indiferidos por tu comuna TV, Arsenal, Arzón del 23 Bueno, obviamente enero primero Y aquí nos dice Chalo que Sandra Ramírez en la Plaza de Norberga Senadora e intelectual del Consejo Político de la Fuerza de la Antigua de la SONAPAR Por el cumplimiento del Acuerdo de Paz 27 de abril, o sea hoy a las 2 de la tarde ya En el bloque 17 y 18 Chalo va a estar a las 7 de la noche en el Senado en su programa Salsa y Consciencia ¿A quién? Ah, bueno, Chalo va a estar en el Senado hoy a las 7 de la noche, Salsa y Consciencia Bueno, gracias a María Sobo en la Cámara Gracias a Juan Juan Díaz Antonio Gracias a María Hernández Gracias a Tania que la vi por ahí Y a quién más Edison Que está de cumpleaños Cumpleaños Edison Cumpleaños Se aceptan regalos, podatados, cheques Pero yo trae por ahí una hasta la otra También se están aceptando Cada otra podatada Bueno Reiteramos a Es un estudiante ¿De qué al día de este compañero? ¿A México? ¿Pero de qué al día de abril? Al día del 19 de abril Al día del 19 de abril Gracias a Carlos Sáenz, Raimil Hernández Luis Roja Y el profesor Nelson Hernández El hombre del Floro Javier Bueno, todos estuvimos bajo la dirección general de Carlos Lugo En la coordinación técnica Nada más y nada menos que Alexander Laguna Bueno, te hace una creación y moderación De la Fundación Somos Ambientes Y bueno, el próximo Le puedo decir tu base ya de una vez El próximo jueves Vamos a tener al profesor Va a sentar al Dile Que no pudo estar hoy Y estamos pendientes Como a Mirka el Figuero Va a quedar ahí De la trinchera Porque ese es un librero De alta factura Que también está pautado Para el programa Así que bueno Feliz mañana Y un aplauso Para estos libreros Y libera En su día de un libro Y el idioma Aceptamos Pastelitos Cafecitos Y demás Llévatela De Xander Laguna Digo Sí Gracias